El reencuentro con los compañeros luego de que se levantaron las restricciones para la actividad sindical que nos tuvo congelado durante casi un año y medio, reencontrarnos, hay obviamente muchas cosas de la que hablar, un proceso electoral que ha estado suspendido, nosotros tendríamos que haber entregado el mandato el 4 de septiembre, el famoso tema este de la presencialidad programada con todo el debate que generó la resolución electoral de 521, creo, y escuchar fundamentalmente cuál es el pensamiento de los compañeros luego de un año y medio donde el contacto ha sido muy particular en donde tenemos que empezar a ver cómo nos organizamos como sector laboral para lo que se viene, pero fundamentalmente es el reencuentro poder volver a estar con los compañeros y las compañeras cara a cara y empezar a tener esa interactuación que nosotros lo hemos hecho permanentemente, que es el contacto diario de la comisión directiva con los compañeros y compañeras afiliadas. Justamente, ¿cómo se está avanzando en esta presencialidad programada? Bueno, recién ayer hemos tenido la primera reunión que tiene que adecuar todos los protocolos y programas de trabajo seguros a una nueva realidad, es decir, la realidad es que ya no hay que minimizar la circulación de personas y que ya ha quedado fuera de prioridad el control, el trabajo remoto. Entonces, en función de eso, la idea es generar un protocolo que actúe como un gran PTS general, o sea, un gran programa de trabajo seguro para todo el sector no docente y fundamentalmente porque son realidades absolutamente distintas, además de esas normas de cumplimiento general para todo el ámbito universitario, el sector no docente y el sector docente que van a trabajar sobre sus propias particularidades. Ayer, por ejemplo, ya la comisión tomó una decisión, no va a haber teóricos presenciales en la actividad académica. O sea, esto indica que se va a seguir con el protocolo académico en donde la presencialidad está únicamente para ciertos prácticos y para la toma de exámenes finales. Pero falta definir todavía cuál es el aforo que va a tener cada una de las áreas físicas o bajo techo para poder programar eso. Pero creo que mañana nos volvemos a juntar. Y bueno, la idea es tener un protocolo nuevo, adecuado a esta presencialidad programada y en el caso nuestro poder implementarla lo antes posible. Digo, nosotros tenemos hoy una gran ventaja. Ahora, tenemos el 93% de la planta no docente vacunada. Y en ese 93%, el 72% ya ha culminado su ciclo vacunatorio. Es decir, tiene las dos dosis. Desde la semana hasta el año nos volvemos a continuar. y no son las cosas. Desde la semana hasta el año dosis. Desde la semana hasta el año nos volvemos ateilos. Gracias.